Y bueno, en un principio se había dicho que Sergio Mayer se encargaría de cierta manera de hacer un fideicomiso para la educación del pequeño Javiercito y que justamente su padre había tenido una cuenta en dólares que ahora resulta que está en ceros. Recordemos que Javier supuestamente se quitó la vida por problemas económicos. Platicamos con la ex mujer de Javier, la mamá de Javiercito, sobre si es verdad o no que hay un fideicomiso y cómo están las cuentas bancarias para ayudar al pequeño en una misa que le hicieron este fin de semana. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Él hizo un depósito la última vez que estuvimos él y yo juntos en Miami porque sí tenía el recibo del último depósito, pero al parecer ya no había nada en la cuenta. Entonces, bueno, yo entiendo que no era un buen momento para Javi. Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? ¿Quieres hablar, Javi? ¿Cómo te sientes? A ver, cuéntales. Pues muy bien. A partir del momento que murió mi padre, pues me puso muy triste, pero lo fui superando. Ahora Javi dice que él quiere ser youtuber y su madre mantiene la relación con los medios de comunicación para que podamos apoyar en su carrera artística a este niño. Ojalá que el niño logre lo que desea en su vida, siempre y cuando sea para bien y que su mamá esté ahí siempre apoyándolo y cuidándolo. Estaremos al pendiente de cómo se va desarrollando este niño y cómo va desarrollando su carrera. Ojalá que con el cariño de Sergio Mayer y con toda la ayuda que el pueblo le pueda brindar. Cari, un abrazo muy grande. Te queremos mucho. Gracias por estar con nosotros.